Juvenil 2023, Potros Salvajes recibe a Halcones de la Universidad Veracruzana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No? ¿También tu niña, pues, está para su supermería? ¡Gracias! ¡Aparece la puesta! ¡Aparece la puesta! ¡Aparece la puesta! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa, equipo! ¡No pasa! ¡No pasa, equipo! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Aparada por empezar! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Aparada por empezar! ¡Aparada por empezar! ¡Aparada por empezar! ¡Aparada por empezar! ¡Vamos, Pablo! ¡Aparada por marginalized! ¡Vamos, Pablo! ¡Aparada por empezar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias concentrado! ¡Gracias! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡No falta! ¡No falta! ¡Otro salvaje! ¡Otro salve! ¡No falta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papas! ¡Vamos, papas! ¡Vamos, papas! ¡Venga! Venga. ¡Venga! ¡Nos lo están hiciendo! ¡Venga! ¡Venga, papas! ¡Venga, papas! ¡Vamos, papas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Series Extra 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 ¡Gracias! ¡Gracias!